Un grupo de trabajadores esta mañana se tomaron el edificio donde atienden diferentes servicios públicos de Atacama en Copiapó. Los manifestantes no dejaron ingresar a los funcionarios y personas que necesitaban atención en el registro civil, donde además cortaron la luz de la oficina para evitar que los trabajadores siguieran con su trabajo.